El otro le dirige, como si hubiera hecho un chave ese pan que se cree. No se cree el más pobre. El no se nota, la verdad. Una vez. Dale, a ver. Easy the moment. ¿Está despegado en el medio? Qué se yo. Ahora sí, a ver si se... Ahí sí. Dale, dale, dale. ¡Está muy fuerte esto! ¡No! ¡Estás tocando la murga, boludo! Pues chao, ¿cómo era otro? ¿Cómo era que...?